Están echando todos los kilos para salir adelante con este proyecto del R.M. ¿Ha considerado bien? ¿Cómo ha sido la situación? Por gracia de Dios. Fue el cartel de Devers. Así es, pues fíjate que estamos... ¿Quieres que no van a Julio? Aquí está Julio. Así es. Julio Álvarez, aquí está Julio. Ya hace bastante tiempo. Es fuerte, tengo un proceso romántico. Yo no dejo de tocar lo romántico. Es lo que le gusta. Un saludo a toda la gente de Videorova. Claro que sí. A toda mi privada de Videorova le mandamos un saludo a Esparto su compa. El R.M. Dios todo. Nos mal encargo. Esta es Orale TV para mi canal. Orale TV. Sí, un saludito por ahí. Este andar los fines de semana tocando. Yo creo que aquí se valora todo ese trabajo que nosotros hacemos, ¿no? O sea, es bonito saber que nuestra... No, aquí se nota. Y hoy, bueno... Venimos a Los Primes de la Calle 2010, a Los Fedoros del Norte. Primera vez aquí también en Artista Media TV. Un saludo por ahí para Artista TV. Sus amigos Los Rieleros del Norte. Daniel Esquivel, vocalista. 29 años de carrera musical. 39 años en el mercado. Y con muchas ganas de seguir adelante. Nuestro más reciente material se llama Ni el Diablo te va a querer. Se lo recomendamos por allí. Anda allá en el mercado. No, no, no. No, no. No, no. Muchas gracias por conocer la entrevista. Hola mis amigos. muchas ganas de parte de sus amigos al azar, besos, saludos a los muchachos y a todos los parientes, saludas. Nosotros somos los románticos bohemios, estamos del estado de Oaxaca, todos nos dedicamos a lo que es la balada romántica, estamos muy contentos de estar en esta alfombra esta tarde, muchas gracias por la invitación y gracias por el apoyo de ustedes. Saludos a su artista VideoTV. Hola, me llamo Chihito Avila y aquí con ustedes, Chihito Avila y ahí les voy a dar un saludo para el Compatrimo y un saludo para salir recordados. ¡Ja, ja, ja! Artista VideoTV, saludos de parte de Pedro y Manuel, siempre a 100 con la plebada pariente, ¡arránquese viejo! ¿Cuántas bandas? A ver, ¿se fue una probadita? Felicidades, que está muy bonito. Hola, ¿qué tal? Para VideoTV, nosotros somos a su amigo de Alianza Norteña y con muchas ganas, sean los amigos de la calle, agradeciendo por ahí a toda la gente que nos apoyó. Los que han votado, muchas gracias. Y de este, esperemos que se metan a YouTube para que escuchen nuestra música que traemos por ahí, un corrido nuevo, el corrido del Señor de los Llanos por ahí, ahí se los encargamos para que lo escuchen. Por acá tenemos gente nueva, tenemos a Israel, tenemos a David, que tiene Chihito, otro amigo, camarada, Gabi, de Jalisco, por acá. Y un servidor, Leonardo Storga, dos compañeros que ahorita no se encuentran, pero les mandamos saludos, que muy pronto van a estar por aquí con nosotros. A eso los encargamos. Un saludo. ¿Para quién dices? Artista VideoTV. Para mis amigos de Artista VideoTV, su amigo y servidor, Cristian Ramos, que les dice, no le cambies, quédate aquí con nosotros. ¡Ánimo! Un saludo para Artista VideoTV, de parte de sus amigos de banda, ¡La Juvenil! ¡Aquí estamos al millón! Quiero retomar lo que realmente es mi pasión, que es la música, y bueno, muy especial a todos mis amigos de VideoTV. Hola que tal, les saluda a su amiga Fabiola Denise, un saludo para Artista VideoTV, besitos y bendiciones. Su amiga Fabiola Denise. Un saludo para Artista VideoTV, de parte de las Mil Amores. Muchos besitos. Hola, nosotros hacemos las Mil Amores, y no se olviden de chequear nuestro nuevo video musical, Noche de Party en YouTube. Contrataciones, Área 323, 816, 2817, gracias. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rosina Silva La Parribeña, estoy aquí en la calle, nuevamente nominada, en la terna femenina, ahora esperemos ganar. Gracias a todos, muchos besitos. Artista VideoTV. Mi nombre es Marilyn, y les mando muchos saludos. Oye, hay un video muy padre, ¿eh? Muchachos, el premio de la calle. Muchachos, el premio de la calle. Acabo de hacer unos diez días que lo subió a YouTube, hace un retardo. Qué bien, listas, ¿no? Sí, es adiós, tenemos una semana apenas de listas. Los de hoy, Artista VideoTV. ¿Qué tal, nosotros somos? La Reba Rebeña. Y un saludo para Artista VideoTV. ¡Gíralo! Estamos con Marilyn Fernández, una hermosa modelo, cantante. Pues estoy muy contenta de poder estar aquí en premios de la calle. Bueno, pues muchas felicidades para todos los nominados. Claro que sí. Muchos saludos para todos en Artista TV. Muchos saludos a todas mis amistades, a todos mis fans por allá. Los quiero muchísimo. Y mis páginas de internet, si acaso quieren escuchar más de mi música o ver videos musicales, es Marilyn Fernández.com o en MySpace, en la epidemia, ¿verdad? Y en Facebook. Muchos saludos, los quiero muchísimo. Que hola mi gente, saludos para toda la gente de Artista TV. Un saludo a su compa Crisiano Ochoa y está mirando Artista Video TV. Ahí estamos. ¿Ya te había visto el video? Ah, tenemos los videos de su compa Crisiano Ochoa ahí en el YouTube, ahí en MySpace. Ahí pueden checar todos los más nuevecitos, los borriditos, el disco más nuevo que va a salir, ahí se los encargamos. Un saludo a su compa Crisiano Ochoa. Un saludo a su amigo Pedro Rivera para Artista Video TV. Síganos viendo porque aquí va a mirar muchas cosas buenas, muchas sorpresas y muchos artistas de mucho valor. ¿Dónde nos encontramos los compadres esta noche? Aquí en los primos de la calle, en el Quiet Canyon. Y aquí estamos muy felices mirando lo mejor de la música. Precisamente la música de la calle. Precisamente la música que no tiene fronteras. La música que anda en los carros, en los parques, en las grabadoras, en todos lados. Porque es la música verdadera de los verdaderos artistas del pueblo. Muchas gracias don Pedro, que esté bien. Ahí los miramos al rato. ¿Qué tal amigos? Nosotros somos el conjunto... ¡Azabache! Y enviando un bonito saludo a Artista Video TV. ¿Un disco o algo? ¿Nominados o algo? Claro. Venimos nomás a hacer esta presencia por ahí, apoyar a los nominados. Y bien contentos que nos hayan dado esta invitación. ¿Algún éxito o alguno disco nuevo? Pues Quíreme Como Te Quiero, Las Edades. Me gusta estar contigo, La Piedra Linda. Ya a lo largo de 16 discos, 16 años.